Con tanto inglés que no sabía, Pico Manuel, con tanto inglés que no sabía ahora, que sigue la americana de Luma, y tú le tienes, yuy, yuy. Con tanto inglés que no sabía, Pico Manuel, con tanto inglés que no sabía ahora, que sigue la americana de Luma, y tú le tienes, yuy. La americana de Luma, y tú le tienes, yuy, y de la ventrepa, y de la ventrepa a todos, ¡Foil, Fico Manuel! Tú no sabes inglés, sí se viene. Tú no sabes inglés, tú no sabes inglés, tú no sabes inglés, Vito Manuel, tú no sabes inglés. Tú no sabes qué, tú no sabes qué, tú no sabes qué, vigo Manuel, tú no sabes qué, no te enamores maluca, vigo Manuel, si no sabes qué, si no sabes qué. Tú no sabes qué, tú no sabes qué, tú no sabes qué, tú no sabes qué, vigo Manuel, tú no sabes qué, no.